¿Qué es la función del Congreso? Nosotros medimos que la función del Congreso es legislar, representar al pueblo y fiscalizar. Hemos creado una métrica con el fin de ver si el Congreso sigue todos los procesos que dice su ley orgánica del organismo legislativo. Y lo que encontramos es que todavía hay mucho por hacer para que logren cumplir con esa ley. La única forma de que el Congreso sea eficiente va a ser a través de que cumpla esa norma y que las leyes que hacen sean leyes que estén bien redactadas, que sean bien analizadas y que sean consistentes con lo general de la institucionalidad del país. ¡Gracias!